Hoy, nosotros les entregamos una generación de muchachos que son responsables, que son trabajadores. Hace 18 años, la maestra Concha, como la conocemos nosotros y que está en el presidio, se dedicó cuerpo y alma a lograr que esta escuela fuera de gobierno, se oficializara y creciera. Y hoy, aquí están los grupos, maestra. No leemos a ella. Conozco parte de la historia de esta escuela. Sé el esfuerzo que han hecho quienes la fundaron. Sé el trabajo cotidiano que hacen los maestros para dignificar este espacio educativo. Conozco el cariño que le tiene esta escuela, mi amigo Héctor Álvarez, lo que ha hecho también para ayudarla. Lo importante que es esta institución en la formación del zapotlanero por el que él ha luchado. Ustedes son jóvenes privilegiados en este país. Están terminando su educación básica. Tendrán la oportunidad de continuar su educación en el nivel medio superior. Háganlo con la conciencia de que sobre sus hombros van a caer una gran responsabilidad para seguir transformando a México. No se conformen con lo que tienen. Sigan luchando, sigan creyendo en sus sueños. Sean mujeres y hombres libres. Disfruten de la vida. Luchen por lo que crean. Sientan orgullosos de quienes son y nunca se rindan para construir un mejor futuro para ustedes, para sus hijos. Ese es el propósito que pueden tener si es que quieren al final de cuentas alcanzar lo que yo creo que todos buscamos. Ser felices, estar realizados y demostrarnos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros maestros, a todos los que hicieron posible que hoy ustedes egresen, que no se equivocaran y que en ustedes está el futuro de México. Muchísimas felicidades. Muchas gracias por el honor de invitarme y que tengan mucho éxito en la siguiente etapa de estudios. Se hizo gracias a que dentro de la administración hemos generado ahorros importantes, muy importantes que los hemos estado aplicando en la educación. Son casi 200 escuelas en el municipio y en todas y cada una de ellas hay acciones muy concretas de este gobierno que me van a encabezar. Construcción de árboles en todo el municipio, construcción de domos, pintura general y diversos programas con los que hemos empatado a más de 16 mil alumnos en estos dos años, sí los estamos haciendo. Es un compromiso nosotros con la educación, al que el ingeniero Díaz Carpaz ya lo dijo, no es nuestra obligación, no es nuestra obligación, pero sí tenemos un compromiso moral, tenemos un compromiso decidido con la educación, con los maestros, con los planteles y con todos los alumnos de todos los niveles de nuestro municipio. Imagínense el sacrificio, la entrega, la dedicación y el gran amor que tuvieron sus mamás y sus papás por llegarlos a este momento. No sé si sus papás se merezcan que ustedes se pongan de pie y les den un aplauso. Por tener esa verdad. No sé si sus papás se merezcan que ustedes se pongan de pie y les den un aplauso.